No te pido perdón Ya no te pido que es imposible Mirar al pasado y dejar de pasar No te pido que olvides en qué parte espero Se bien que esta noche yo hice mal Una noche de copa, una noche loca Me fui a otros brazos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo solo Y esta es la historia Una noche de copa, una noche loca Me fui a otros brazos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo solo Y esta es la historia No te pido perdón, pues tuve motivos Tú estabas tan lejos y yo tan mal A pesar de que nunca te había engañado Esta noche amor mío, no pude más Pero ahora yo sé que fue una torpeza Te quise y te quiero, aunque es tarde ya Yo me quise vengar y el daño está hecho Te pido que olvides, amor podrás Una noche de copa, una noche loca Me fui a otros brazos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo solo Y esta es la historia Y esta es la historia Una noche de copa, una noche loca Me fui a otros brazos, me fui a otros brazos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me fui a otros brazos, me fui a otros brazos, me fui a otros brazos, me perdí yo solo Y esta es la historia Una noche de copa, una noche loca, entre otros brazos olvide tu boca Al llanto y mal y me perdido solo, y esa es la historia Una noche de copa, una noche loca, entre otros brazos olvide tu boca Marché a tu imán y me perdido solo, y esa es la historia Una noche de copa, una noche loca, entre otros brazos olvide tu boca Marché a tu imán y me perdido solo, y esa es la historia Una noche de copa, una noche loca, entre otros brazos olvide tu boca Marché a tu imán y me perdido solo, y esa es la historia Una noche de copa, una noche loca, entre otros brazos olvide tu boca Marché a tu imán y me perdido solo, y esa es la historia Mira, soy yo, yo soy Esteban y la patulla aquí, señor Cuidate tu copa como yo, tranquilo He, 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 he Marché a tu imán y me perdido solo, y esa es la historia Gracias por ver el video.